Ciudad de México En México existen actualmente más de 20.000 reos sentenciados y procesados por delitos sexuales, según muestra una base de datos en desarrollo registrada por Plataforma México. El perfil de los internos indica que 60,9% de quienes cometieron esta conducta están casados, en concubinato o en unión libre. Muestra que 56,7% son primodelincuentes y 12,8% reincidentes. Son los hombres, en 9 de cada 10 casos, los que incurrieron en abuso, acoso, hostigamiento y violación simple o sexual equiparada, 29,5% tienen entre 26 y 35 años. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 102.423 carpetas de investigación iniciadas entre 2015 y 2017 por delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, lo que representa un alza de 16% en la incidencia de este ilícito. Las entidades con mayor tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes son Baja California, con 69,6 casos, Chihuahua, con 63,9, y Baja California Sur, con 56,6. La colonia Benito Juárez, en Nesagua Alcoyotel, Estado de México, registra más de 80 personas que cometieron esos delitos con domicilio en esa demarcación. El municipio de Acuña, Coahuila, encabeza la tasa de incidencia en ese ilícito, esta nota incluye información de El Universal en esta nota, agresiones Chihuahua Baja California Baja California Sur BCS delitos sexuales incidencia.